Y ahora, Bailando Salsa, Ana Carolina da Fonseca y Paul Barris. ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Magdalena, mi amor, mi amor, no tiraste el pelo, y me dejaste en el pelo, si él pudiera apagar. ¡ Coronado! Madá Castanjo NY Y ahora le marchoa mi espíritu por tu piel, y ahora soy el dito porque me alejé, mi movimiento te envuelvía. Mi corazón safety rojrrro la lía, hoy en la vienda que llegó allo, la canina seré la paura que él queme la vina. ¡Suscríbete al canal!